El partido opositor polaco Ley y Justicia interrumpió este martes un debate parlamentario sobre el encarcelamiento de sus diputados Mariusz Kaminsky y Maciej Basik y exigió la liberación de ambos. El presidente de la Cámara pidió a los legisladores que mantuvieran la calma y que permitiesen que comenzara el debate parlamentario, al que estaban invitadas las esposas de los políticos encarcelados. Kaminsky y Basik fueron condenados en diciembre a dos años de cárcel por abuso de poder. Ambos fueron detenidos la semana pasada en el Palacio Presidencial, donde se habían refugiado durante horas bajo el cobijo del presidente Duda, que ha iniciado un proceso de indulto.